Culmina el 2023 y en Cienfuegos no se detuvo la cultura ni la creación artística. Numerosas actividades se desarrollaron a lo largo del año y cada manifestación tuvo su espacio. Las artes escénicas fueron protagonistas desde inicios del año. Agrupaciones cubanas y extranjeras se dieron cita en esta ciudad en varias salas como la Aida Conde, el Guiñol, la Sala Cuestas y el Teatro Tomás Terry como centro de convergencia. Transcurrieron así eventos como el Festival del Monoló Latinoamericano, el Festival de Teatro para Niños y también las agrupaciones danzarias estuvieron presentes, donde destaca la celebración de los 24 años del Conjunto Folclórico de Cienfuegos, agrupación dedicada a preservar las tradiciones más autóctonas de la cultura cubana. En un momento en que el país no tiene un esplendor económico, sin embargo allá afuera el júbilo de los artistas, el aplauso de la gente, la reunión espontánea de Cuba y de tantos países alrededor del Teatro Terry nos demuestra que efectivamente el valor de la cultura es un valor que va más allá, es un valor que hay que defender porque indudablemente vivifica y le da sentido a un país, a una nación. Por su parte la música también tuvo numerosos espacios, además de las habituales peñas musicales que se realizan acá en la urbe y en otros territorios de la provincia, cada rincón se llenó de voces, acordes de guitarras y otros instrumentos. Desde inicios del año destacaron eventos de la índole del Festival de Trova al sur de Mi Mochila, organizado por la Asociación Hermanos Aís, que da oportunidad a jóvenes escultores de un género importante en Cuba. Contentos del resultado, pero además de recibir a tan jóvenes talentos en nuestra sede, en tan jóvenes talentos en nuestra provincia y que además conozcamos y que además sepamos de que todavía la trova cubana sigue viva y que no ha muerto. También sucedió el Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar en su edición número 10. Cita que acoge a diferentes agrupaciones para regalar en la Perla del Sur lo mejor de su arte. Este 2023 también fue un año importante para las artes visuales. Una vez más nos sumamos como subsede de la Bienal de La Habana y se realizó el evento nacional de ecolografía Belkizayón. Es así que las exposiciones salieron de las salas. Cada calle se llenó de arte y nuevos espacios abrieron sus puertas. Así celebramos la visita de amigos extranjeros que con su arte enriquecieron la muralística del Distrito Creativo La Gloria en trabajo conjunto con el proyecto de desarrollo local Trazos Libres. También desde Ohio llegaron movimientos solidarios con los colores y dibujos como bandera y en este marco nació el Taller de los Artistas, nuevo lugar para la promoción de variadas manifestaciones. La idea sería no solo permitir abrir un mercado para los creadores, permitir crear un espacio que pudiera ser para el goce de los públicos sureños en sentido general, tratar de cambiar también la fisionomía de un espacio que por mucho tiempo ha estado un poco soterrado, desgabado, como puede ser esta zona de la calle La Mar, sino también el poder crear un sistema de acciones complementarias de tipo cultural. En materia literaria llegaron varias alegrías. Justo a la mitad del año y luego antes del cierre, los amantes de las letras y los libros recibieron buenas noticias. La librería Dionisio San Román, ubicada en la entrada del Boulevard Cienfueguero, reabrió sus puertas luego de un amplio proceso inversionista. El remozado espacio ofrece variadas posibilidades en tanto se constituye como café literario. Asimismo, las letras estuvieron de fiesta en la realización de la edición 27 del evento literario organizado por Reina del Mar, editorial de la vanguardia joven del territorio, que en esta ocasión estuvo dedicada a la poesía y con la participación de cultores de este género de todo el país. Con este recorrido de lo más relevante que aconteció en materia cultural en Cienfuegos durante el 2023 nos despedimos. A la espera de que el próximo 2024 sea un año cargado de arte donde la cultura sea protagonista.